Vamos a hablar de lo que dice este periódico, lo tenemos y está en el archivo de Sucre y también está en el archivo de la Cancillería, en el cual también mi buen amigo José Pradel ha encontrado una copia para demostrar justamente esta antigüedad. También hemos encontrado una copia en el archivo de la UNSA y lamentablemente en Ururo no tenemos una copia de este periódico. Es una hermosa descripción de 1868, ¿no? Y ahí están los chuntos, están los morenos, están los incas, pero esto tiene relación con lo que te voy a comentar. Porque resulta que el cura Carlos Felipe Beltrán publica precisamente 10 libros, son realmente una colección preciosa de libros, donde habla de la civilización del indio, miselánia, literaria, quechua y español, y habla también de la antología quichua dividida en dos partes, profana y sagrada, aumentada, recogida, aumentada y enriquecida, publicada desde 1869-70, estos dos son de 1890-1891, en su propia editorial que se llama Editorial El Progreso. El cura Carlos Felipe Beltrán es ascendiente de Augusto Beltrán Heredia. Entonces, lo interesante que en estos libros publica las novenas de la Virgen del Socavón y también el relato de los incas, y son cuatro relatos, cuatro relatos. El primero de los incas para mostrar cómo ha sido el pasado de los incas en esta región, donde Atahualpa después es condenado a muerte por la muerte de su hermano Huáscar, pero antes de ser ejecutado se convierte al cristianismo y toma el nombre de Juan, y lo ejecuta, y eso está recreado en el relato. Pero una vez de que los indígenas se convierten en el cristianismo, vienen los autos sacramentales de los siete pecados capitales, porque ahora que son cristianos, pueden también ser tentados por los siete pecados capitales, y ahí vienen los autos sacramentales que también se hacían en San Pedro de Chayacoyo, en la época de Corpus Christi, y que también se trae a la ciudad, en Oruro, y no solamente en Oruro, sino también en muchos otros lugares. Porque, ojo, el tema de los autos sacramentales de los diablos son traídos desde España, y se reproducen en Chiapas, Panamá, San Francisco y Aré de Venezuela, Huancabelica, Puno, Juli, y Oruro. ¿No? Pero con esto no quiero decir que en Oruro somos los únicos que hacemos esto. Por supuesto que no, y ahorita lo vamos a hablar. Después de este relato, que lo hemos escuchado del periódico El Republicano, viene un tercero que ha desaparecido en Oruro, que se llama Los chunchus que se convierten y los chiriguanos que se convertirán. Y aquí viene una aclaración importante, porque hemos entendido que la danza de los tobas es una representación de los límites de los incas hasta el Chaco, hasta el Oriente, y que se trajeron especímenes para mostrar los dominios de los incas. Es lo que se ha interpretado, pero no es lo real. Porque este relato muestra, está escrito en quechua, y mira, en el siglo XIX, es una reproducción de la tradición oral que hizo Carlos Felipe Beltrán. Es el primer recopilador de material folclórico sin saber que era folclor. Y lo interesante es que este relato muestra de que en el Oriente habían indios salvajes que mataban a los curas que se resistían al adoctrinamiento cristiano. Y quería mostrar a los suros de acá de que habían bárbaros, salvajes, que no todos los indios eran iguales, porque los que vivían aquí eran más civilizados que los del Oriente. Y ahí viene el relato. Los chunchus que se convierten y que después tienen su fiesta patronal con la Virgen de Chahuaya. Y los chiriguanos que se convertirán, porque no lograron convertirlos al cristianismo. Y el relato es precioso. Es muy lindo. Estamos viendo en algún momento de reproducir este relato otra vez, porque estoy seguro que desde mediados, desde finales del siglo XIX, este relato no se lo ha vuelto a representar en Oruro. Ni tampoco en San Pedro de Chayacoyo. Y el cuarto tiene que ver con el extranjero. No con el blanco, no con el español. Estamos hablando de negros muy famosos como Mateo de Lobiano, Diego de Ulloa, que en la Fundación de Oruro eran negros libres que tenían su beta en el Cerro de San Cristóbal, que se llamaba la Beta de los Morenos. Y estos negros eran quienes contrataban a los indígenas y mestizos y los trataban muy mal. Y la danza de los morenos es una parodia al negro libre, a esos negros que eran, tenían propiedades y que caminaban, dicen las crónicas, caminaban por la plaza y por las calles con capa, sombrero y pluma blanca, como si fueran españoles, porque tenían muchos privilegios. Recordemos lo que ha pasado el 10 de febrero. Entonces, esta parodia del negro es eso, una parodia al negro español, al achachi, al viejo, que tiene su nombre y estamos buscando su nombre para encontrar justamente esta relación y que tiene vinculación directa con esta comunidad y la tropa de los morenos, los negros. Eso de que eran la representación de los esclavos que van a Potosí, no. No, porque es una representación del negro. ¿Y dónde lo hacían? En San Pedro de Chayacoyo. Y ahí viene algo interesante, Ascanio. Los cuatro ayus de San Pedro de Chayacoyo, uno realizaba la representación de los incas, otro realizaba la representación de los diablos, el otro de los chunchos y los chiriguanos que se convierten, ya que no adivinas quién hacía de los morenos, los de los del ayu de Taraco. Y cuando se divide el país en departamentos, Taraco quedó separado del contexto nuestro y claro, la influencia hacia el sur del departamento de La Paz fue fuerte y la interpretación de la danza de la morenada en La Paz es simplemente una herencia de la comunidad Taraco. Y ojo, no es solamente Taraco, porque ahí está Sillota, Caquingora, que son las comunidades donde hasta el día de hoy se baila morenada, pero ya no van a San Pedro de Chayacoyo, sino se quedan en su comunidad. Y por eso que en la iglesia de San Pedro de Chayacoyo había una imagen de la Virgen de la Candelaria o la Virgen de los Sacomón, como estaba pintada en el socavón de Ururo. Entonces, ellos venían hasta los límites de San Pedro de Chayacoyo y recorrían, no había rotón de ese tiempo, recorrían por las calles para subir hasta el santuario del socavón, como explica el periódico El Republicano. Era una fiesta rural, no era una fiesta urbana. ¿Cuándo se convierte en un urbano? Porque en realidad los que venían de San Pedro de Chayacoyo todos eran artesanos. Te debes acordar que antes los mejores sastres eran de Toledo y por supuesto todos los artesanos eran indígenas o mestizos y ellos son los que viven en estos lugares que consideraban los límites de la villa. Y el gremio y el gremio de artesanos veleros, talabarteros, herreros, sastres, todos los artesanos tenían como su gremio y ellos tenían su proceso devocional hacia la Virgen del Socavón. Y este es un elemento que también quiero remarcarlo, Ascanio, porque el pasante es un personaje sumamente importante desde el momento que se han empezado a desarrollar los procesos patronales y entramos al siglo XX. Esta fiesta que hemos leído con el periódico El Republicano tenía su pasante, el pasante de diablos. ¿Y qué hacía el pasante? Hacía su convite, su convite de plata y llamaba a los de su gremio para que acompañen al cortejo vestidos de diablos. Y el otro pasante que también venía de Zorazora o de San Pedro de Chayacoyo para la Virgen del Socavón hacía lo mismo, pero se vestían de incas. El otro pasante del otro gremio de artesanos hacía lo propio y a su gremio se vestían de chunchos y el otro de morenos. Esa es la relación y por eso es que se desarrolla este proceso fuerte. Fernando Cajías publica un artículo en nuestra revista Historias de Ururo con fuentes periodísticas también sumamente interesantes y habla no solamente del carnaval de 1783 que es sumamente interesante, voy a saltar esa parte, pero quiero llegar a 1863. El carnaval urbano era el carnaval del juego de harina de carrozas y disfrazados. Pero la licencia que tenían los mestizos e indígenas era el sábado antes del domingo de carnaval. ¿Por qué? Porque la fiesta patronal era el 2 de febrero, pero en el mismo mes sabemos muy bien, no sabemos exactamente la fecha, pero la vamos a encontrar, de que la fiesta patronal del 2 se la traslada al sábado antes del carnaval porque el mes de febrero tenía mucho feriado y se interrumpía la actividad minera. Entonces, juntaron un día antes del carnaval para que se desarrolle esta actividad con la licencia. Por eso es que este periódico habla del carnaval, ¿no? Y obviamente la descripción de los carnavales de Oruro en ese tiempo no eran estos, eran los juegos con harina, los disfrazados y los bailes en los salones principales y por supuesto la alivación de bebidas alcohólicas que siempre ha sido una característica.